bueno como me cansado de la gente que estafa a los demás vale voy a hacer algo como hace tyson tv y en vez de rata cazada de trampas en warzone 2.0 lo que voy a hacer es rata cazada en un real engine que os parece bien no sé bueno voy a hacer este vídeo para que la gente sepa las cosas y realmente en el vídeo que ponéis que para callar bocas eso lo ha puesto el tyson tv que sabrá mucho de encontrar tramposos pero de encontrar trampas en un real engine no tiene ni idea eso lo primero esto es en tiempo real en un real engine yo también lo hago y yo no tengo ni puta idea de nada pero hay cosas que me cabrean qué cosas me cabrean pues hacer creer a la gente que algo es un juego cuando no lo es es una cinemática y aquí voy a demostrar yo la curva de movimiento que tiene un mapa que he puesto yo y una cosa de movimiento de curvas de cámara en tiempo real esto es en tiempo real yo también sé hacerlo y también puedo poner si queréis texturas y una iluminación de y decir no es que estoy creando un juego no yo no estoy creando ningún juego bueno vamos a verlo voy a poner el f11 eso es la curva de he puesto una curva exagerada para el movimiento vale pero bueno y sería poner un una pistola o lo que fuera que quería ya es que hay a veces que uno se cabrea y se mosquea porque salen cosas que que te la marinera esto es una curva de movimiento y esto es en tiempo real y he puesto un escenario cualquiera se puede mejorar este escenario con 4k y 8k y poner aquí como hd rey y que parezca real sí pero vamos en fin vale como lo hago pues aquí hay una serie de blueprints que indican la curva de la simulación y aquí puedo seleccionar la curva que quiero voy a pararlo y aquí tipo de curva el tipo es la cámara lo veis y el tipo de curva puedo poner la que yo quiera exagerada normal hay varias curvas ahora os enseño cómo se hace una curva una curva de movimiento de cámara de tercera de primera persona que explicar yo esto lo otro lo que ha sacado ese chico es algo parecido a esto pero lo que es enseñó era una cinemática y se puede poner varias curvas no da igual una que otra se guarda y se prueba otra vez esta es una curva normal esta es una curva normal de movimiento antes lo he exagerado un poco más eso sí que he puesto una curva que cuando se queda quieto hace cosas para quitar esta parte de aquí para que no moleste f11 y ahora veréis un movimiento de vaivén hacia los lados como si estuviera mirando o buscando algo es lo típico pero este movimiento en un juego ese movimiento tan exagerado no se puede poner este sí pero que sea poquito porque porque a la hora de disparar no vais a dar a nadie no se puede jugar así mirar el punto el el puntito de en medio lo veis eso el blanco en este modo y que podéis disparar apuntando y eso pero vamos con un movimiento tan exagerado como el la empresa esa no se lo creen es un índice vamos le van a dar a alguien se corriendo y nada los gráficos se pueden mejorar con 4k y nada eso vale mirar por dentro porque no tiene colisión y nada esto es un mapa de de zona de disparos y eso vale y ya está vamos lo he hecho en un segundo bueno vale el mapa está ahí en un real engine voy a comprar y tal y el movimiento es las curvas de motio y nada las curvas son esto de aquí a ver dónde están los blueprint las curvas esto de aquí esto es el en primer en la primera persona lo voy a enseñar la cámara lo veis y se puede poner la cámara aquí donde queráis se guarda y luego las curvas las curvas son esto de aquí y cada curva tiene esto esto hace que la cámara se mueva de diferentes maneras vale y hay que saber hacer curvas en un real engine que y nada pues sí que se puede hacer un juego de esa forma no voy a decir rata cazada porque no es que sean estafadores estafadores porque el juego sí que está hecho lo han hecho han hecho un un mapa de 4k o 8k de texturas lo que han hecho es un mapa tipo así y yo no los considero nada pero vamos que han hecho un mapa y han hecho el movimiento de curvas de la cámara exagerado pero exagerado la pasada vale exagerado como yo he hecho la primera vez vale y luego han hecho esto que se mueve y esas cosas vale pero han hecho una cinemática y luego ahora falta pues ahora le falta a esas personas poner personajes y poner cosas y hacer el juego no está hecho el juego y dicen que entren al discos para qué para tomar el pelo a la gente o qué en fin para mí no tienen el juego hecho y les falta muchísimo pero mira os digo una cosa me pongo yo y a lo mejor en una semana hago lo que ellos o en menos en dos o tres días y hago un juego y que no me fastidien que ya está bien que ya está bien de tanto estafador que es que es increíble cuánto estafador hay en esta vida increíble mirar cómo se mueve la cámara es una curva que cuando estás quieto empieza a moverse pero porque así está en el blueprint me entendéis y yo puedo hacer que se mueva cuando yo quiera en un momento dado vale cuando eso es que dios 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 en fin que solo quería enseñaros esto y decir también que que en el vídeo ese que ha salido ahora haré otro vídeo sale una cámara sale una cámara de un real engine y se ve al lado de la ventana ahora pondré un vídeo que sale la camerita no me tomen el pelo a mi a mi no me van a tomar el pelo eso lo aseguro componente aquí hay varios componentes de eventos llamada cuando el jugador está se para evento cuando empieza a jugar es que hay varios eventos de blueprint en inglés claro llamada cuando el player está moviéndose entonces aquí podemos poner una cámara una curva exagerada pero saque exagerada a ver cuál era lo guardamos a ver si lo hace y le damos veis cuando está quieto eso me he pasado me he pasado un poquito todo el rato moviéndose es un rollo no puedes ni disparar es un rollo eso a mí no me gusta lo cojo aquí cuando el player se mueve vale vale que hay varias transiciones vale hay varios eventos de esto cuando está en hill por ejemplo cuando el player está en stop cuando se está moviendo cuando salta aquí es cuando se está moviendo lo veis hay varios blueprint que hay que modificar y dependiendo y dependiendo de lo que tú modifiques se mueve de una forma u otra se mueve de cámara o se barra se de static vale ya estoy y nada es importante saber lo que tocas también porque vamos a ver moverme caminando movimientos break sake break sake aquí lo tenéis cuando el jugador se está moviendo empieza a moverse no me los conozco bueno a ver intenso hay mierda vamos a darle aquí grabar y aquí le damos vale F11 ¿veis? muy intenso demasiado o quería que lo vierais porque es gente de la marinera de la marinera como les toman el pelo a la gente no sé es una cosa que no exagerada no es que hay que mover la curva esa hay que hacerla mejor para que no moleste tanto a la vista o molesta a la vista y para disparar en un shooter como comprenderéis no se puede ir así ¿sabéis? ¿sabéis? no daréis eso no esto es intenso demasiado ahora diría yo ¿vale? la cámara le he puesto un poquito más ¿vale? para que sepáis que el movimiento de curvas exagerado ese que hacen existe es esto y en Tepo Real en Unreal Engine y en Plante se puede hacer también y en mucho y en Unity también se puede hacer pero vamos que no nos tomen el pelo y yo no voy a ir al Discord a ponerme una empresa que está estafando a la gente ¿vale? no pasando magollón y yo no voy diciendo que esto es un juego venga ya hombre va bueno pues eso que lo sepáis que existen cosas así os pondré el mapa y el y el plugin de Brooklyn que hace esto ¿vale? y está en My Place de Epic Game de Unreal Engine y esto es el Unreal Engine 5.1 ¿eh? .1 5.1 .1 y ya van por el 5.3 o sea imagina y nada las texturas se pueden mejorar como magollón y ya está y... ¿vale? es que de verdad explicar estas cosas eh sabéis una cosa que la gente que sabe de 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 Unreal Engine se estará riendo se estará riendo dando un mogollón se estarán diciendo pero pero se estarán riendo un mogollón de la gente no pueden tomar el pelo así a la gente que sí que es un juego pero lo que ha hecho en presentación es una cinemática y que no me vengan a mí con cuentos ¿sabes? si no bueno rata cazada o empresa cazada y Tyson TV tío hay que ser un poquito hay que aprender un poco y no decir eh para que callen bocas que callar bocas si muchos sabemos más de Unreal Engine bien yo sé de Unreal Engine algo eh pero no soy un experto no soy nadie pero hombre que te... no me van a estafar eh a mí no es que GT es la marinera eh tener que explicar esto es tela marinera y no me cabreo con nadie simplemente quiero decirlo y lo siento pero eso de callar bocas en un Twitch es de no saber de no saber Unreal Engine en serio eh no sabéis hay mucha gente que no tiene ni puta idea de Unreal Engine y se creen que tú no puedes hacer un videojuego de disparos con el movimiento de curvas este exagerado no daríais ni una bala ya sé que el arma se tiene que mover ¿no? pero tú también te tienes que mover y el puntero este blanco lo han quitado ¿veis ese punterito blanco en medio? para que se note que que es un juego lo han quitado para la cinemática porque la cinemática no sale es que es que es una broma esto es una broma ya bueno pues que sepáis que yo sé hacerlo no no voy a hacer un tutorial bueno ya he hecho un tutorial ya lo habéis visto y os pongo las dos cosas que necesitáis el mapa y y la cámara que lo hace las curvas y ya está ¿vale? y nada lo otro de tyson tv es que en el minuto 0.41 se ve la cámara ahí puesta y no voy a sacarlo eso es un vídeo de otra persona un saludo un saludo y y y y